En el capítulo 80 de septiembre 22 de la nocturna pasaron algunas cosas para destacar que nombramos a continuación, sin embargo vamos a centrarnos en los tres momentos más importantes de este capítulo comenzando por el momento número 3, Faber se pone a tomar sin medida junto a los demás compañeros, está Mario y Germán, ahí ya comenzaba a mostrar que no iba a mantener el secreto de su hijo más tiempo, decide irse al baby shower de Muriel, esa escena me llamó la atención porque se sabía a lo que iba, era sólo armar el problema, pareció bastante lógico lo que pasaría, es la escena de la expectativa de un gran problema va a pasar y no hay que perdérselo. En el momento número 2 fue cuando le desea muchas cosas hermosas en medio del baby shower para el embarazo de Muriel y se sienta con ella, cuando la cabeza le da vueltas cree que va a vomitar o algo peor, se siente tan enfermo es cuando le revela que el hijo de Muriel es de él, la cara con la que se pone Ingrid es increíble, pensé que se le lanzaría a Muriel pero se fueron a comerciales, luego ella no aparecía por ningún lado, esa escena de la confrontación yo la estaba esperando, me obligó a ver todos los comerciales. En el momento número 1 en el hospital Favard despierta luego de tener algún tipo de intoxicación, pregunta por Ingrid sin respuesta por parte de Germán, luego al llegar al hogar ve que toda la ropa y demás cosas de Ingrid se las ha llevado, a mí en ese caso sí me gustaría que sí me dijeran que tienen un hijo que no es mío en mi relación y no que me dejen sin saber nada como un tonto. Todo el capítulo está muy bien escrito, tiene razones y explicaciones suficientes de varios personajes del por qué pasan las cosas, se les nota que se tomaron tiempo pensándolo. ¿Pero a ustedes qué les pareció este capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.